Si estás queriendo subir tu música a las principales tiendas de música de internet como Spotify, iTunes, Deezer, YouTube Music, etc. Quedate hasta el final de este video porque vamos a hacer una comparación muy muy buena entre las principales plataformas que podemos utilizar para realizar esa distribución. Hola amigos, soy Matías Sosaya, también conocido como Clearbeats y el día de hoy vamos a estar comparando tres plataformas mediante las cuales vamos a poder distribuir nuestra música a los principales servicios de streaming de música. Pero antes de comenzar con este video te quiero recordar que por favor te suscribas a este canal, que me dejes un like y un comentario en este video, así me beneficias un poquitito con el algoritmo de YouTube y me ayudas a que crezca un poquitito el canal y que más gente como vos pueda acceder a este tipo de contenido gratuito. Bueno, cuando hablamos de distribuidoras o mejor dicho, empresas que ofrecen servicios de distribución musical, yo clasifico a esas empresas o esos servicios en tres tipos de empresas diferentes. Pero cuidado, esta es una clasificación mía, no quiere decir de que todo el mundo les llame de esta manera, sino que, te vuelvo a repetir, esta es una clasificación personal mía. Por un lado, yo considero que existen las distribuidoras OTP, que sería la sigla en inglés de One Time Payment, que en español sería un pago único. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando vos realizas ese pago único, eso te habilita a distribuir de por vida un single, un álbum o un EP, que vendría a ser una especie de álbum pero un poquito más cortito. Luego tenemos la segunda categoría de distribuidoras, según mi criterio, que son las distribuidoras de membresías. Y este tipo de distribuidoras no te van a poner ningún tipo de restricción con respecto a la cantidad de canciones, álbums o EPs que vos vas a poder distribuir, sino que vos abonando la membresía mensual o anual que tenga ese servicio, vas a poder distribuir toda la música que quieras a todas las plataformas que se te ocurran. Ahora, la contracara de este tipo de empresas es que si vos dejas de abonar esa membresía mensual o membresía anual, todas las distribuciones que vos hayas realizado son quitadas de las tiendas musicales. Así que bueno, como podrás ver, las OTP tienen sus ventajas y desventajas y las de membresía también tienen sus ventajas y desventajas. Pero bueno, también en tercer lugar dentro de mi clasificación, existen distribuidoras que no se adaptan ni al sistema OTP ni al sistema de membresías. Así que bueno, vamos a profundizar un poquito más en este tema para ver por qué no se adaptan a esos dos tipos de clasificaciones. Así que bueno, repasando. En primer lugar tenemos las OTP, o sea las One Time Payment, que dentro de esa clasificación encaja por ejemplo CD Baby. Si nosotros le pagamos a CD Baby por una única vez, este nos va a permitir subir un álbum, un EP o un single, dependiendo de la tarifa que hayamos abonado. Luego en segundo lugar tenemos las distribuidoras de membresía, que nos van a permitir subir todo lo que queramos, siempre y cuando mantengamos activa nuestra membresía paga. Y dentro de esta clasificación encaja por ejemplo DistroKid. Y ahora en tercer lugar, dentro de la tercera clasificación misteriosa entre comillas, podemos hablar un poquito de lo que es RoundNote. En primer lugar lo que podemos destacar de RoundNote es que es un servicio casi gratuito. ¿Y por qué no es 100% gratuito? Bueno, porque si bien nosotros no tenemos que pagar para distribuir nuestra música, ellos se van a quedar con un 15% de las ganancias que generen nuestras canciones en las plataformas de streaming musical. Así que bueno, ¿cómo sería esto? Nosotros nos creamos una cuenta en RoundNote y lo que vamos a poder hacer instantáneamente es poder distribuir toda la música que queramos sin ningún tipo de restricción y de manera 100% gratuita. O sea que no tenemos que sacar la billetera y pagarle nada a RoundNote para poder empezar a distribuir. Pero la contracara de esto es que cuando nuestra música empiece a generar dinero a través de los plays en Spotify, a través de los plays en YouTube Music, etc. RoundNote se va a quedar con un 15% de esas ganancias que se generen y nosotros nos quedamos con el 85% de lo que se genere. Ahora vos podrías estar pensando en este momento que si vos sos dueño de tu música, a vos te corresponde tener el 100% de las ganancias y que no querés compartir esas ganancias con nadie. Pero cuidado hoy amigo porque el servicio que ofrece RoundNote es muy pero muy valioso. Y voy a explicarte por qué es tan valioso y por qué yo considero que RoundNote es una de las mejores distribuidoras actualmente. Imaginate por ejemplo que vos estás queriendo fundar una empresa que fabrica helados con sabor a quinoto. Se te ocurre esta idea, querés lanzarla al mercado y lo inteligente antes de invertir por ejemplo 5 millones de dólares en una producción de helados de quinoto sería que primero hagas un poquito de muestras de este producto y lo testees con los consumidores para ver si a la gente le gusta tu producto. Porque sería bastante tonto invertir todo tu capital o gran parte de tu capital en un producto que vos no sabes a ciencia cierta si va a funcionar en el mercado. Y esto amigo mío se llama testeo de mercado. Y ahora si este ejemplo lo llevamos a la música, recordemos que la música es un producto que se vende en el mercado del entretenimiento. Así que por más que nosotros estemos enamorados de nuestra música, lo correcto antes de invertir todo nuestro dinero en esa canción o en ese álbum sería que primero testemos a ver cómo reacciona el público ante nuestro producto. Y adivina qué amigo, Roundnote es una de las pocas distribuidoras que nos va a permitir realizar un testeo de mercado antes de pagar por nuestra distribución premium. Entonces, en otras palabras, lo que vamos a poder hacer es primero distribuir nuestro single o nuestro álbum con la modalidad gratuita de Roundnote. Y si pasado cierto tiempo empezamos a ver que nuestra música tiene muy buena aceptación por parte del público y se está empezando a generar un poco de ganancia, ahí sí lo que vamos a poder hacer es pagar, por ejemplo, por un single, 10 dólares y Roundnote nos va a empezar a dar el 100% de las ganancias de nuestra música. Así que bueno, teniendo en cuenta todo lo que te acabé de decir, ¿qué es lo que acabamos de hacer ahí? Un correcto testeo de mercado. Sería muy tonto invertir 10, 20, 30, 40, 50 dólares en la distribución de un single o un álbum si de entrada no sabemos si el público lo va a recibir bien. Primero tenemos que hacer un testeo y luego invertir el dinero. Así que bueno, amigo, en resumen. CD Baby no nos permite testear al mercado. Si queremos distribuir tenemos que pagar por adelantado, un pago único y ahí recién vamos a poder distribuir. DistroKit no nos permite testear al mercado porque tenemos que activar nuestra membresía paga para luego poder distribuir. Y en tercer lugar tenemos a Roundnote que sí nos permite hacer un correcto testeo de mercado. Así que concluyo en este video que actualmente la mejor manera de distribuir música a las principales tiendas de streaming musical es Roundnote. Y no me malinterpretes, CD Baby, DistroKit y todas las demás empresas pagas ofrecen un excelente servicio a sus clientes. Sencillamente elijo Roundnote porque nos permite hacer este testeo de mercado del cual te estoy hablando y porque nos permite invertir dinero solamente en aquellas canciones que tengan éxito. Y eso de paso nos permite ahorrar muchísimo dinero. Muy bien amigos, espero que este video te haya servido muchísimo para poder decidirte entre CD Baby, DistroKit y Roundnote. Y si te gustó este contenido, por favor te vuelvo a recordar que te suscribas a este canal, que me dejes un like y un comentario en este video. Así el algoritmo de YouTube me beneficia un poquitito más y más personas como vos pueden acceder a este tipo de contenido gratuito. Y por haberte quedado hasta el final de este video, quiero hacerte dos regalos. Por un lado, mi libro gratuito, La Biblia del Home Studio, que bueno, su nombre ya lo dice todo, es La Biblia del Home Studio justamente. Vas a poder aprender todo lo que tienes que saber para iniciarte en este mundo de la producción musical. Y por otro lado, también quiero regalarte mi pack de samples, Clear Pack, mediante el cual vas a poder empezar a producir instrumentales de género urbano de manera fácil y rápida. Vas a poder encontrar el link de ambos regalos en la descripción de este video. Una vez más, soy Matías Sosaya, también conocido como Clear Beats, y nos estaremos viendo en el siguiente video.